Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá siendo un poco vulnerable. ¿Vos todo piolá? Yo todo bien. ¿Qué anda pasando con el Naked Explosion? No, tengo mambos. Un par de preguntitas también. Tengo mambos, como todos. Todos tenemos problemas, todos tenemos inseguridades. La gente piensa que tener esta u otra cosa te hace ser mejor o te hace sentir mejor o tener unos mangos más en el banco te va a hacer sentir mejor y eso no es verdad. Es que yo lo que veo es que hay un incógnito ahí mucho en el chat de cuánto se gana, cómo es el tema de Twitch y toda la bola. Y yo creo que para estar en tu nivel, te lo digo, porque yo vine a hablar de la otra cara de la moneda. Yo soy el streamer que se caga de hambre. O sea, laburo todo, pero para estar al nivel tuyo requiere que te mates laburando. Entonces, como vos decís, o sea, sí podés estar bien, sí podés vivir bien, sí podés tener buenos gastos, pero requiere demasiado esfuerzo, sacrificio y ya es como que vos tenés literal una empresa. Claro, boludo, literalmente. O sea, tenés sueldos, tenés... Responsabilidades. Responsabilidades enormes. Hay que hacer trabajar con marcas y hay muchas cosas que ni siquiera las delegás, que las haces directamente vos. Sí, literalmente, Frosty, amigo. Y aunque te hagas más exitoso y tengas más números y tengas más plata streameando a Frosty, igual vas a seguir teniendo problemas, amigo. Y es que los problemas se magnifican. Cuando más tenés, más problemas tenés. Más plata, más gasto. Pero es que se ven el día a día de todos los streamers. Es pota, ¿eh? Es pota. O sea, boludo, es como ponele, qué sé yo, vos los ves al Rubius, Auron y todo eso, porque yo me imagino que esos tipos deben dormir cinco horas por día, más o menos. Y están todos los días respondiendo mails o laburando una banda y lo que te muestran en la cámara es muy poquito. Obvio. De la gente no sabe, tipo, que ponele vuestro y me das cinco horas, ponele. Y después, ¿qué haces con el resto del día? Tenés reuniones, tenés que hablar con tal persona, tenés que hacer esto, tenés lo otro, tenés la opinión pública que te la baja también, tenés muchas, muchas, muchas más cosas que... Yo, promedio para mí, amigo, yo debo estar laburando mínimo entre 12 y 15 horas de lunes a lunes sin parar desde el último año. Y ahora con el solo boom, peor. ¿Cuál fue? ¿Hace cuánto que no te tomaste? No vacaciones, acá no vacaciones, tipo irte de relax. Estar chill, decir, bueno, hoy me levanto y estoy todo el día chill en el sillón. No, no, no puedo, amigo, no puedo. ¿Pero cuándo fue la última vez? No me acuerdo. Mira. No te voy a mentir, amigo. Fuera de joda, no me acuerdo la última vez que dije hoy me tomo el día. No puedo, porque mi cuerpo no me lo permite. Porque cuando vos estás descansando, el otro está laburando. Cuando vos estás ahí en la paja, el otro está ahí metiéndole, metiéndole caña y te pasa, amigo. Y la gente no lo sabe, pero esto es una competencia porque no alcanzan los ojos para todos. Y no, la verdad que no. Igual, tipo, para la pajita, ay, no me va a decir que nada. Esa no me, esa, esa no te crees. 15 minutitos. ¡Oh, la mierda! De hecho, hoy me preguntaron. Naciste privilegiado. ¿Cuántas Vladimir te clavas al día? Y yo le dije una a la semana. Y me gustaría que sea cero. En serio, Frosty. En serio, man, en serio, en serio, en serio, man. Una pardilla. En serio, man, en serio. Y te juro que quiero que sea cero. Te voy a explicar por qué, Frosty. ¿Por qué, amigo? Es hermosa la paja. Cuando yo no me masturbo, cuando yo estoy con el termotanque lleno, amigo, yo funciono distinto. Tengo más energía. El garche se disfruta 10 veces más. Amigo, pero una vez por semana. O sea, mejor al LOL, amigo. No es joda, man. No es chiste. Te estoy diciendo algo muy en serio, man, eh. Yo sé que suena chiste. Sé que es una boludez. Te juro, man, que me siento con dos veces más energía de lo normal. O sea... Entonces te estás pajeando mal, amigo. Perdón que te lo diga así. A ver. Yo desde que me pajeo... No digo no pajearse. Yo digo moderarse. ¿Entendés? O sea, no matarse todos los malditos días. Pregunta seria para el chat. Y es lo último que vamos a hablar sexual. ¿Cuántas pajas va la semana? No importa. Digan cuántas pajas a la semana y ahí se va a determinar todo. ¿Por qué preguntar eso, man? La puta madre. Sí, importante. 14, 2, 2, 25. 25, eh. Bueno, ese es mentiroso. No llegás, amigo. No llegás con el tiempo. Mira, te pregunto, Frosty. ¿Vos creés que un futbolista profesional antes de un partido se clava a una? Depende del futbolista. Depende del futbolista. Acá en Argentina seguro. Acá en Argentina seguro el argentino seguro. Pero afuera no creo. Como que afuera son más cultos para el tema sexo. Acá somos todos unos degenerados. Acá entre nosotros, con esta conversación que no sale de acá, somos unos degenerados, amigo. Nos encanta agachar. ¿Puedo decir que somos degenerados los argentinos? Amigo, a los argentinos les encanta agachar. Yo, por lo menos, en mi grupo de amigos, todos somos máquinas sexuales. ¿Máquina sexual? Sexual machine. Sex machine. Para quedar un poquito más culto. 1v9. 1v9. La puta madre. Me estás diciendo un montón, amigo. Esto es un montón. O sea, sos... Pará. A ver. Pará. Máquina sexual. A partir de ahora decime prostardo de Sex Machine. De Sex Machine. Es que te quiero preguntar algo, pero estoy retentado. No te puedo preguntar. A ver. Sex Machine. Cuando vos tenés relaciones sexuales, ¿cuánto tiempo estás durante el acto, amigo? ¿Te concentrás en eso o te da lo mismo? ¿Ves que no me gusta responder preguntas sexuales vivo? ¿Seguís con la t***a dura o se te baja? Depende del estado en el que esté y depende con quién esté. Si terminás, ¿puedes seguir garchando? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Sex Machine. Tengo que esperar ese segundito, ¿viste? Cuando se te frunce el culito que decís por ese segundito. Pero después pasa ese segundo y vuelve la máquina. Vuelve la máquina de nuevo. Tenés un cooldown, digamos. Sí, sí, tengo un cooldown de 10 segundos que no me toqué la punta del choto porque me explota. Por favor, no. Es la típica. Dios, qué joder puto de este frost. Pero después vuelve, después vuelve la máquina. Es como la pasiva de Sion, digamos. Claro, sigue, sigue, sigue parado y se va muriendo. Se revive y se va muriendo, pero sigue en pie. Amigo, ¿querés que te cuente algo re flashero que me pasó ayer? Contame, contame. Te lo voy a hacer lo más resumido posible. Ayer estaba casteando un evento. En el medio del casteo no encontraba a la perra. A la Ani. A la perra, amigo. A la Ani. Agarro y digo, uh, Ani, Ani la empiezo a llamar y no estaba, amigo. No estaba. No, se había escapado. No aparecía, no aparecía. Voy a la cocina y estaba la puerta abierta, amigo. ¿Viste la cocina que sale del patio? Sí, sí. Bueno, amigo, en el medio de un casteo. Entonces agarro y yo estaba casteando con Fix y le digo, eh, Fix, le digo. Amigo, se me escapó la perra. Y Fix dice, bueno, amigo, yo te cubro, anda. Me recorrí todo mi barrio en bicicleta. Todo el barrio, amigo. Cuadra por cuadra. Y no la encontraba. Estaba llorando, amigo, de la tristeza de que se había ido. Porque hacía 10 minutos la había mostrado en stream. O sea, se me escapó en stream. Claro, literal, la enseñaste y se te fue. Claro, fue como una locura. Fue la última vez que vimos a Ani con vida. Amigo, me agarro, me siento, ¿viste? Ya estaba como re indignado. Había pasado banda de tiempo. Ya había terminado el torneo. Todo estaba hasta triste. Vuelvo, agarro y digo, bueno, me pego una sequita. Así, por lo menos, dejo que mis demonios también me culpen de lo gil que fui. Y que me mal viaje. Ya fue. Me como todo el viaje entero y lloro ahora. Es lo peor que podés hacer, amigo. O sea, en esa situación tenés que estar recontra careta. Porque tenés que buscar a tu perro, man. Fui masoquista, amigo. Fui muy masoquista. Y agarré y dije, bueno, ¿sabés qué? Y aguanté el humo. Lo saqué y dije, bueno. Cuando empezó a estar loco, dije, oh, voy a regar las plantitas. Abro la puerta donde tengo el indoor. Y salió Ani, amigo. Estaba encerrada en mi casa. No, amigo. Estaba todo el tiempo en mi casa, boludo. ¿En dónde estabas? Encerrada en el cuarto donde tengo las plantas. No, amigo. Y vos todo asustado. Te fuiste a todo el barrio a buscar el perro que estaba... Todo el barrio, amigo. Y la perra se estaba cagando de risa en mi casa. O sea, estaba ahí al lado de las plantas. Como que sabe que hay vida. Y flasha. Y yo flashe más porque apareció, boludo. Dios. Qué lindo. Igual que la encontraste, boludo. Que no la perdiste. Eso me pasó por drogadicto, amigo. Eso me pasó por drogadicto. Y hay que drogarse menos. Está difícil, amigo. Esta conversación es entre nosotros personal, ¿no? Sí, tranqui. Que esto no se publica, amigo. No te preocupes. O sea, no es que estamos en stream ni en nada. Para nada. No, no. Confío en que no estamos en stream, amigo. No, obvio, amigo. Todo esto se queda acá. Muere acá. O no que sí, chat. ¿Qué opinan, chat? Ah, eran revolución. ¿Banca en chat? ¿Qué es lo que falta para el solo un pulir? ¿Ya está todo? Está todo, amigo. ¿Está todo ready? Está todo ready. Literal, estoy esperando a ver si se suman más marcas para gatillar unos bangos más en los premios. Y nada más. Amigo, ¿vi una lookita en el puesto de Lobelo? Sí. ¿Viste bien? Amigo. Se pica. ¿Vos sabés que tengo una re gana de ganarlo? Pero es muy difícil para mí. ¿En Lobelo? Sí. ¿Se puede? No, es imposible. No, tengo unos pares de compas que son de diamante alto y que no los alcanzo. Ponele, hay uno que se llama, es un enano, un enano narigón que se llama Lechi. No sé si lo conocés. Sí, lo conozco. Lechi, jeje, el enano ese. El chichón de piso. No, pero digo, Lechi a mí me pasa hasta el trapo, amigo. Saludo para Guido, ahí que está editando siempre. Algo que me gusta del solo un, ¿sabés qué va a hacer? Sí, amigo. Que mirá, yo ya la estuve agitando. Se la agité a una amiga. Sí. Se la re agité porque yo siempre juego con ella y me bardea. Eh, Frusti, vos sos re malo, vos sos re malo. Entonces, no voy a dar nombres porque no quiero tirar beef. Pero ¿sabés lo que pasó? Que agarré y le dije, che, te juego humilde, le digo. Te juego cinco subs, bien humildón. A que tengo, a que llego más celo que vos. Ajá. No quiso jugarme. No, ni en pedo, ni en pedo. Amigo, tengo unos pares ahí carreaditos que los bostean en stream que tengo unas ganas de decirle, te he puesto diez subs. Voy a agarrar algún bosteadito y le voy a decir, te ha puesto diez subs bosteadito de mierda, a que llego más lejos que vos. ¿A qué lo va a llegar, Frusti? Yo estoy, no te digo cien por ciento seguro, pero tengo una certeza de que vuelvo a Diamante 2. Amigo, estás muy enojado. Pégate una sequita. Bueno. ¡Ja, bueno, dice! Oh, estoy de acuerdo, señor. Lo convencí rápido, boludo. Pero no me dijiste el rango que terminás en el solo. Diamante 2 te dije. Ah, Diamond 2. Ah, bien. Sí, volver a mi pique lo. En veintiún días, Diamante 2, Frusti, jugando solo. Pero, ¿te acordás del año pasado a que lo llegaste? No. Tengo una lista por ahí, si te lo buscamos. No, 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 me acuerdo. No, no.